No quiero ser más En este primer enero de la década de ochenta El doctor Freud ya está muerto, ya está muerta su tormenta Muerta está hoy en La Habana la prostitución hambrienta No quiero ser más Yo voy a sangrar esa piel y voy a ser fiel Yo no quiero ser más, yo voy a sanar a mi piel y voy a ser fiel Muerto estará el individuo, quien muy rico hoy se presenta Muerto estará el enemigo, con su explotación sangrienta Muerto estará el asesino a quien el capital lo orienta Yo no quiero ser más, yo voy a sangrar esa piel y voy a ser fidel Yo no quiero ser más, yo voy a sanar esa piel y voy a ser fidel Chetajira mujer nueva Revolución es placenta Nace en el vientre del pueblo Hace el hijo y lo alimenta Crece en la mente del maestro, quien dirige y documenta No quiero ser más, yo voy a sanar a mi piel y voy a ser fidel Chetajira sos mayor Ven a cantar con aquel que renació Fiel Chetajira 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 Gracias.